Cómo ser más extrovertido. Ser extrovertido es un rasgo de personalidad que se expresa más o menos dependiendo de la persona. El extrovertido está particularmente atento a la imagen que envía a los demás. Busca constantemente establecer vínculos sociales y distinguirse. Sin embargo, el extrovertido no siempre es bien visto por quienes lo rodean y piensan que es superficial. Una persona extrovertida expresa fácilmente sus emociones, especialmente así a los demás. El extrovertido tiene un interés particular en desarrollar relaciones sociales y se adapta rápidamente a todas las situaciones, familiares o no, en las que siempre se siente cómodo. Siempre está entusiasmado con el exterior y con los demás. 1. Inicie conversaciones con compañeros de trabajo o compañeros de clase. Los introvertidos tienden a evitar las conversaciones triviales, ya que les parece sin sentido. Pero la pequeña charla tiene un propósito. Es un precalentamiento para una conversación más interesante. Ve a una pequeña charla como una oportunidad para conectarse. Si empiezas a hablar con 10 personas en el trabajo o en la escuela, es posible que descubras que tienes algo increíble en común con una o dos de ellas. 2. Socializa según tus intereses. Evite los lugares extrovertidos más extremos. 2. Fiestas ruidosas, clubes nocturnos. Vaya a lugares donde la gente comparta sus intereses. 3. Clubes de lectura, reuniones de filosofía, grupos de psicología. Cualquier cosa que esté relacionada con su interés. Es más probable que encuentres ideas afines allí y es más generoso practicar la socialización en un entorno que te guste. 3. Sea observador. Tómese el tiempo para observarlos. Estudie sus gestos y cómo abordan diferentes situaciones, luego descubra cómo puede adoptar estos comportamientos en su vida diaria. Este paso no es un método infalible, pero aprender a imitar los comportamientos de los extrovertidos con los que interactúas en tu vida diaria puede darte suficientes ladrillos para desarrollar tu personalidad de desempeño. 4. Conviértete en un oyente activo. Los introvertidos tienen una ventaja aquí, ya que tienden a ser excelentes oyentes. Practicar la escucha activa, prestando atención a la conversación en lugar de dejar que fluya sobre usted, ya que hacerlo puede facilitar la interacción con las personas que lo rodean. Puede usar esta información para hacer avanzar la discusión o determinar si quieren terminarla y pasar a la siguiente persona. Al observar a las personas, puede saber si están interesados en una conversación o simplemente parados allí debido a las reglas del compromiso social. Piensa en las dos personas que imaginó hace un momento. ¿Cuál de ellos quiere continuar la conversación contigo y cuál quiere escapar a la comodidad segura de las redes sociales? El rol de oyente es muy importante, sin embargo, en ocasiones también puede resultar muy cómodo cuando se convierte en una forma de no tomar la iniciativa en la conversación. Muestra una actitud abierta y sociable, interactúa con los demás, toma la iniciativa en el diálogo, haz preguntas, comparte anécdotas e improvisa. 5. Da pasos de bebé. La transición de extrovertido no es algo que ocurra de la noche a la mañana, especialmente si eres un individuo intrínsecamente tímido. Esta transformación es algo que tendrá que abordar con pequeños pasos, y esperará dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás al principio. No dejes que te desanime. Si tu cerebro está programado para las tendencias introvertidas, y tu mente tarda semanas, como mínimo, en escribir nuevos caminos que te permitan ser más extrovertido sin terminar exhausto. Los mejores resultados son los que se consiguen a lo largo del tiempo, sin prisas y sin establecer expectativas demasiado altas. Ser extrovertido es un logro demasiado grande para lograrlo en poco tiempo, ya que es un concepto abstracto. Si perder peso es un objetivo medible y verificable, convertirse en extrovertido no lo es. Por eso, en lugar de decirse a sí mismo tengo que ser extrovertido, el mejor método es fijarse metas, como tener una conversación o hablar con un extraño. Lo importante es asegurarse de que los objetivos, al menos al principio, sean fáciles de abordar, como intentar pasar unos minutos más con los compañeros durante la pausa del café, o intentar intercambiar algunas palabras más con el barista. Donde desayunas todos los días. Todas son pequeñas victorias que nos hacen sentir preparados para retos mayores. 6. Piensa en esas ocasiones en las que has sido extrovertido. Haz memoria, reflexiona. Lo más probable es que haya ocasiones en las que hayas sido extrovertido y sociable con los demás. ¿Qué tipo de situaciones eran? Descubra qué factores llevaron a una actitud más abierta. Tenga en cuenta estas situaciones y tómelas como ejemplo. 7. Haga planes solo. Fortalece tu autonomía para realizar actividades no solo en grupo, sino también de forma individual. En ese caso, también interactúas con otras personas. Por ejemplo, cuando vas a la biblioteca, tienes la oportunidad de hablar con el profesional que trabaja allí y que puede guiarte en la elección de tus lecturas o socializar con otras personas que han venido solas. 8. Practica tus habilidades sociales. Con tus vecinos, con tu familia, con tu grupo de amigos y con tus compañeros de trabajo. Cuando las personas pasan tiempo encerradas en sí mismas, también sienten que sus habilidades sociales son más insensibles. Para saber si se comunica de manera eficaz, puede realizar una prueba de habilidades sociales. 9. Genere confianza. Otro consejo para ser más extrovertido es tener más confianza en quién eres. Si crees que eres digno de la atención de alguien y te involucras en situaciones sociales, entonces naturalmente serás extrovertido sin saberlo. Ser extrovertido solo significa decir lo que quiere, cuando quiere, y ser parte de la multitud en la multitud. Ser uno mismo. Cuanto más franco tengas que ser, mejor. Cuanto más seguro tenga, más extrovertido será. 10. Ignora las experiencias negativas. Como seres humanos, damos más importancia a las situaciones negativas y minimizamos las situaciones positivas. Si quieres aprender a ser más extrovertido, debes mirar el lado positivo y darte cuenta de cuando todo ha ido bien en lugar de sentir que alguien ha apagado el micrófono. La verdad es que no todo el mundo te amará, y no siempre que intentes ser cómico o entretenido lo serás. Pero es más útil recordar y saborear lo bueno que conservar lo malo. 11. Conoce gente por intereses mutuos. La mejor manera de ser extrovertido es tener algo que decir. Es difícil ser atractivo y extrovertido si no tienes nada en común. Tener diferentes intereses, o incluso no hablar el mismo lenguaje social, está configurando un escenario autodestructivo. Si desea hacer amigos y ser extrovertido, apunte a personas de ideas afines en lugar de perder el tiempo. 12. Dale a las personas una segunda oportunidad. Las personas introvertidas tienden a intentarlo una vez con un grupo o con alguien, y si no es amor instantáneo, se acaba. Si quieres ser más extrovertido, tienes que ser abierto y perdonar cuando las cosas no salen como lo planeaste la primera vez. Con más pruebas viene la familiaridad, lo que genera confianza. Puede conducir a la extravagancia. Entonces, si no le gustó la compañía de alguien de antemano, considera el hecho de que fue una mala noche, malas circunstancias y, si le da otra oportunidad, las cosas podrían salir bien. 13. Prueba nuevas experiencias. Si quieres saber cómo ser más extrovertido, se trata de probar nuevas experiencias. Las personas más introvertidas suelen trazar una línea entre lo que harán y lo que no harán. El placer de encontrar en la vida es hacer cosas que están fuera de la caja y fuera de lo que normalmente nos proponemos. La gente extrovertida lo hace. Toman riesgos y se esfuerzan por hacer cosas que les resultan incómodas. Así que pruébalo, sea lo que sea. 14. Entrena tus habilidades sociales. Con tus vecinos, con tu familia, con tu grupo de amigos y con tus compañeros. 15. Cuando una persona pasa tiempo encerrada, también siente que sus habilidades sociales son más insensibles. Para saber si se comunica de manera eficaz, puede realizar una prueba de habilidades sociales. Por el contrario, cuando mantiene un contacto personal y en línea con los demás, practica la comunicación, la bondad y la empatía. Ser más sociable y extrovertido también es una cuestión de práctica. 15. Entrena el arte de la conversación. Un buen ejercicio podría ser desarrollar una sana curiosidad hacia los que nos rodean y, en consecuencia, aprender a hacer preguntas para iniciar una conversación y romper la barrera que impide que los introvertidos se abran al mundo. 15. Incluso los más tímidos, una vez iniciado el diálogo, se dejarán llevar, descubriendo poco a poco lo fácil que es interactuar con los demás de forma abierta y espontánea. 16. Si ya ha intercambiado contacto visual o sonrió, intente romper el hielo con una pregunta. 17. Que no es el clásico ¿Cómo te va? Por ejemplo, ¿Cómo va este libro? ¿Ya comiste en ese nuevo restaurante? 18. Dar cumplidos también puede ser un gran ejercicio, siempre y cuando se asegure de que los cumplidos sean sinceros y sinceros. 19. Ya que un cumplido forzado puede reconocerse de inmediato. Por ejemplo, ¿Qué bonitos zapatos? ¿Van muy bien con tu falda o qué buen olor tienes? ¿Qué usas? 19. Las primeras conversaciones entre dos personas generalmente involucran temas en común. 20. Si haces el mismo trabajo o tienes amigos en común, el juego se termina rápidamente, solo comienza con algunas preguntas que caen dentro de la esfera común de intereses. 20. Si está tratando con alguien que no conoce y que acaba de conocer, la táctica es seguir el ejemplo de lo que nos rodea, quizás haciendo algunas observaciones en el autobús que no llega o en el bar cercano. 16. Aumenta tu autoestima. Amarte a ti mismo es uno de los pasos más importantes. A menudo, las personas introvertidas tienen baja autoestima y, precisamente por eso, no se atreven a hablar de sí mismos con los demás, se sienten inferiores, poco importantes, etc. Entonces, si quieres dejar atrás este problema, lo que tienes que hacer es empezar a quererte más, a respetarte más y a aceptarte con todas tus cualidades y defectos. Amarte a ti mismo te ayudará a dejar que los demás te amen. 17. Cultiva tu curiosidad por los demás. Vayas donde vayas, trata de observar a los demás y hazles preguntas. ¿Adivino cómo son sus padres? ¿No sabes cuál es su color favorito? Vive por aquí. ¿Es ella la chica que vi en el cine la semana pasada? Esto requerirá un esfuerzo consciente, pero si no está interesado en los demás en absoluto, no puede volverse extrovertido. A la gente le gusta que los demás se interesen por sí mismos. Todos somos un poco egoístas, interesarnos por los demás es aprovecharlo. 18. Utilice sus puntos fuertes. Quizás eres un buen oyente y no un buen orador. Quizás lees mucho en lugar de ir a fiestas. Esto no es un problema. Tus fortalezas introvertidas pueden ser fortalezas extrovertidas. La próxima vez que alguien que conoces te diga que está teniendo un día realmente malo, pregúntale qué le pasa. Tus habilidades para escucharte ayudarán. Inicie una conversación sobre el libro que está leyendo, si no sabía que los extrovertidos también leen. Si eres realmente introvertido, lo más probable es que pienses mucho y seas un intelectual, observando y notando las cosas. Si es así, está listo para comenzar. Preste mucha atención a los detalles, que es difícil de cultivar orgánicamente. Usa eso. Fíjate en un detalle y coméntalo. La persona puede ser sorprendida con la guardia baja por una fracción de segundo antes de que una sonrisa invada su rostro porque alguien finalmente ha notado algo en ella. Todo el mundo ama este sentimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!